Advertencia, se desatan eventos alrededor del planeta y se concluye que todo es una fiesta. La fiesta sigue y esto no para, hasta la mañana el DJ con la música que te activa, la luna se esconde, el sol se prepara. Fiesta, que la música siga, no pares, las noches fiestas. Fiesta, que la música siga, no pares, las noches fiestas. Fiesta, que la música siga, no pares, las noches fiestas. Fiesta, que la música siga, no pares, las noches fiestas. Fiesta, que la música siga, no pares, las noches fiestas. Fiesta, que la música siga, no pares, las noches fiestas. Y esto no termina, si el cuerpo te incita a bailar en su dor, sube la adrenalina. Música, fiesta, DJ y la rumba nunca termina. Fiesta, que la música siga, no pares, las noches fiestas. Fiesta, que la música siga, no pares, las noches fiestas. Fiesta, que la música siga, no pares, las noches fiestas. Fiesta, que la música siga, no pares, las noches fiestas. Fiesta, que la música siga, no pares, las noches fiestas. Fiesta, que la música siga, no pares, las noches fiestas. Se paraliza el mundo a causa de una gran fiesta Y esto no termina